Una única estrella iluminaba la noche cuando llegué a la parte más elevada de la colina. Había avanzado dificultosamente, no debido a lo empinado de la ladera, sino a causa del interminable cúmulo de rocas que me cercaban por todas partes, como si el bombardeo que había provocado esa destrucción hubiera tenido como único objeto impedir que yo alcanzara la cumbre de aquel promontorio espantoso. Pero conseguí llegar y pude sentarme, jadeante, sobre uno de los cascotes de lo que un día, pensé, debió de haber sido un templo, tal vez la sede de una hermandad secreta, una logia. Me lo indicaban los símbolos incomprensibles que encontré pintados sobre la cara de algunos bloques que a duras penas se habían mantenido más o menos intactos. Aquellos trazados cabalísticos, aquellas cifras, aquel alfabeto. Allí sentado contemplé desde la cima solitaria la inmensa llanura arrasada, el interminable desierto de escombros de lo que un día había sido una gran ciudad, la capital de un imperio poderoso, mi patria. Apenas recordaba su nombre, el estruendo de las explosiones, los gritos de los moribundos, los atropellos de las masas de desgraciados que huían y el golpe tremendo que recibía al caer abatido por una lluvia de cascotes. Todo aquello había borrado parcialmente mi memoria. Incluso había olvidado la vieja lengua. Un ejército gigantesco como hormigas voraces había avanzado empuñando banderas rojas que agitaba furiosamente desde las escasas torres y edificios que aún permanecían en pie. Todo había terminado para nosotros. ¿Habría un nuevo principio? Me encontraba exhausto, deprimido, sin ánimo para continuar, deseaba terminar. ¿Cómo podía darse un nuevo comienzo? De pronto me pareció que la colina en la que me encontraba se volvía más luminosa y al alzar la cabeza pude ver el cielo todo lleno de estrellas, repentinamente, en apenas unos segundos. Y fue entonces que caí en la cuenta de que muy cerca de mí se encontraba un árbol, pobre y desojado, pero aún vivo y de ramas gruesas. Sobre una de ellas se agazapaba una oscura figura de aspecto antropoide, un ente que se ocultaba el rostro entre las manos, como si sintiera vergüenza. Tardé un instante en comprender que no había tal vergüenza, sino que intentaba disimular una sonrisa maliciosa. Puedes verme. Ahora debes verme. Un mero susurro, pero cuyas palabras comprendí perfectamente y contemplé su rostro. Era un hombre joven, de rostro pálido y ojos oscuros. Su cabello, también negro, apenas se agitaba con el viento, cada vez más intenso que había comenzado a levantarse. De un salto bajó de la rama y en dos pasos estuvo a mi lado. Se sentó sobre una roca. Pude ver su cuerpo semidesnudo, atlético, orejas alargadas y puntiagudas, nariz casi indiscernible, labios delgados, dientes blancos. No cesaba de sonreír como un niño travieso. Su presencia me inquietaba y deseé huir de aquel lugar, pero no tenía fuerza. Algo me ocurría. Me sentía cada vez más débil. —¿Quién eres? —le pregunté. —Tú me conoces —fue su respuesta. —No sé de qué hablas. No sé quién eres. —Sí lo sabes, pero no lo recuerdas —replicó esta vez. —Yo jamás hubiera sido amigo de alguien como tú. —Entonces soltó una risa estrepitosa, cuyo eco se expandió de piedra en piedra por toda la colina. —No, no, no —sacudía sus manos al negar—. Yo no he dicho que fuéramos amigos. Yo en realidad no soy amigo de nadie. No tengo trato con nada. Mi existencia toda es la soledad. Miles de años de soledad. Porque yo soy muy viejo, ¿sabes? —Yo me sentía cada vez más débil y me costaba hablar, pero finalmente reconocí su rostro. Lo había visto en algunos grabados, pocos, porque no se le solía representar y, además, se le confundía con otros entes. Pero recordé su nombre. Demón. No era ese que llamaban Satán. Nada que ver. Este ser, este pequeño demonio, era el destino inexorable, y hasta allí me había acompañado, y casi sabía cuál iba a ser la pregunta que iba a formularme. —Todo ha terminado —me dijo—, mas aún puedes continuar. Has llegado a tu final, pero no tienes que dejar de vivir, aunque tu existencia ya no tenga continuación. —¿Quién dice que mi vida no puede continuar? —pregunté angustiado. Porque había algo que empezaba a comprender, aunque no podía admitirlo. —No tienes más que mirarte —continuó— y sentirte. Todo ha terminado aquí. Y así hablando, extendió su mano abarcando mi cuerpo de la cabeza a los pies, y yo, efectivamente, me contemplé. Miré mis piernas y me vi de pronto, yaciendo sobre la hierba oscura, y me encontré en un charco de sangre. Aun a la luz de aquellas estrellas, era perfectamente visible. La sangre era cálida, pero mi cuerpo estaba cada vez más frío y débil, y recordé que había abandonado la ciudad destruida, tras escapar de una montaña de cascotes bajo la cual había yo quedado sepultado. Todo mi cuerpo estaba destrozado. Me había deslizado hasta aquella colina para morir. —¿Quieres regresar? —me preguntó el demonio. —¿Quieres volver a vivir todo de nuevo? No te hablo de ser otro, sino tú mismo. Volver a tu misma infancia, a tu adolescencia y madurez. Volver a vivir cada uno de los instantes como ya los habías vivido antes de venir a este mundo. Sin cambio alguno, sin diferencia, otra vez tú mismo. A mí, escapándoseme la vida, me costaba decir palabra. Tan solo el temblor de mis pupilas me servía ya para mostrar sorpresa. —¿No recuerdas? —continúa el demonio. —¿Que ya hemos tenido miles de veces esta conversación? ¿Cuántas veces me has dicho que sí? —¿No recuerdas que ya te dije que volveríamos a vernos? ¿Que todo sería exactamente igual? Solo tú puedes hacer que sea diferente. —¿Eres acaso? —acerté a preguntar. Pero él me interrumpió. Todos y cada uno de los instantes que ya has vivido, con su alegría y su dolor, todos volverán y así también el momento presente. Dime sí antes de renacer con el universo nuevo, o dime no antes de desaparecer para siempre con el universo que se quema. Pero si renaces, no serás otra cosa que lo que has sido y todo tal como fue. No habrá otra gloria ni otra miseria. Y ya no dijo más. Con la última fuerza que me quedaba, susurré yo mi último sí. Entonces, el viejísimo demonio de aspecto joven se puso en pie y desplegó sus alas. Y su vuelo último no pude seguir porque se perdió en el cielo insondable de la noche. Un frío helador se apoderó de mi cuerpo mientras la oscuredad se apoderaba de todo. Comprendí que el universo moría. Este universo al menos, el universo que yo había habitado. Ante mis ojos vi caer las estrellas y avanzar el hielo imparable. La gigantesca serpiente Uróboros surgió en aquel firmamento agonizante y comenzó a devorar su cola. ¿Cuántas veces la había visto? Incalculables. No había nirvana, no había cielo, solo yo afirmándome fieramente en la vida. De pronto todo cambió. Vi un camino solitario. Una carretera, una autopista. Las estrellas habían vuelto. Yo también volvía. Yo volvía y todo volvía conmigo al tiempo que olvidaba. Volvería el dolor, volvería el placer, la victoria, la derrota y siempre exactamente igual y en el mismo orden. Y al final volvería el demonio a hacerme exactamente la misma pregunta. No podría cambiar absolutamente nada de lo ya vivido, pero yo retornaría. Merecía la pena. Y nuestro próximo encuentro, en ese próximo encuentro, diría de nuevo sí. Y mientras pensaba esto, comencé a olvidar, 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 antes de regresar. Gracias. 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 Gracias.